La Guardia Nacional en Querétaro detuvo gracias al apoyo de un binomio canino el envío de 41 envoltorios con una sustancia parecida al cristal, mismos que se encontraban en distintas artesanías con forma de tortuga que iban hacia la isla de Tahití en la Polinesia Francesa. Ocurrió al interior de una empresa de mensajería y paquetería ubicada en el municipio de Colón, donde se detectaron varias cajas con los paquetes que estaban listos para ser enviados a su destino. Tras la revisión a las cajas por parte de los uniformados, se encontraron las artesanías que en su interior ocultaban las bolsas selladas con una sustancia blanca y cristalina con las características propias del narcótico, conocido como cristal. La aparente droga fue asegurada y puesta a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Federación, con sede en la entidad, para continuar las investigaciones correspondientes, así como determinar con precisión el tipo y cantidad de droga. Para Noticias RTQ, Carlos Espino.